Muy bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí el Buenas Tardes para hoy, toda la audiencia de Canal 10. Bueno, comentanos acerca de este curso, de la importancia. Bueno, la verdad que se nos ocurrió seguir fomentando lo que son las enfermedades poco frecuentes y cómo seguir llegando a la comunidad. Uno de los temas importantes era llegar a los gremios, a los donde hay mucha gente, mucha población. Y bueno, gracias a la gente del FESOEM, del SOEM, del hospital y la asociación, convenimos y hicimos todo este trabajo, articulamos para que se logre la primera jornada acá, dedicada a toda la personal del SOEM primero, ¿no? Quizás después lo vayamos ampliando a otras áreas y otras cosas de la provincia. ¿Qué es el único conocimiento en cuanto a la pandemia? ¿Son con grupos limitados y realmente el espacio de acuerdos de la asociación? Sí, sí, nosotros tenemos en la asociación todo lo que es un protocolo para distintos actos o eventos que hagamos. Bueno, Marta Rogel es la coordinadora de salud, ella es la que nos tiene ahí siempre controlando todo. Entonces, bueno, en este momento son 12 personas asistentes, más algunas otras personas del FESOEM y el SOEM. Pero como vos decís, la idea es mantener la distancia, mantener todo lo que son las normas de bioseguridad, ¿no? ¿Va a haber varias rondas de personas que participen de este curso de recetar? Sí, 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 son durante el mes de marzo, todos los jueves, de 10 a 13 horas se van a realizar acá. Lo lindo de esto y lo bueno es que aparte de aprender que esto salva una vida, puede salvar una vida en la calle o en cualquier lugar, son avalados por el hospital de Río Gallegos, la parte de docencia, el departamento de docencia. Así que para nosotros es fundamental, ya que las enfermeras nuestras son del hospital y que hace 10 años se dedican a hacer este tipo de trabajo y docencia, ¿no? Muchas felicidades, Cito, por esta iniciativa de la Junta de la República. No, gracias a ustedes como siempre. Y bueno, te digo la novedad que dentro de poco tenemos ya, si Dios quiere, a fines de marzo, primero de abril, vamos a inaugurar la oficina de enfermedad poco frecuente en el Consejo de Liberales. Así que bueno, ahí los vamos a estar informando igual. Después de esta jornada intensa de trabajo que aquí en el local, cito en Kirchner 355, nuestra casa, el SOEM de Río Gallegos, desde la Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales, el área de capacitación, el área de acción social del SOEM Río Gallegos, la Asociación de Enfermedades Poco Frecuentes, sumamos a esta capacitación de RCP, de la mano también del área de capacitación y enfermería, el área de docencia del Hospital Regional Río Gallegos. ¿Cuántas no la importancia del RCP más adjudicado en el parque? Sí, por supuesto. Esto en realidad es un proyecto que hace bastante, desde el sindicato estamos manejando con la posibilidad de que se realice en forma obligatoria una vez al año. Hay áreas operativas, como por ejemplo tránsito, que sí tienen ya esta obligatoriedad, pero no es en todo el municipio. Entonces, desde el sindicato estamos promoviendo esta cuestión del RCP y la necesidad de saber que los primeros auxilios salvan vidas. Esta es la realidad. La atención primaria de un paciente en un accidente o en algún tipo de colapso te puede hacer la diferencia a la recuperación de un enfermo. Y bueno, aprovechando esta misma capacitación, le sumamos también lo importante que es hoy tener en cuenta las normas de bioseguridad con respecto a COVID y nosotros en el área laboral la importancia de la vacunación que también se está realizando, no solo COVID, sino la vacunación de enfermedades que pueden ser patogénicas en áreas de trabajo. Por supuesto que le agradecemos a la gente de enfermedades poco frecuentes también estar aquí presentes hoy, promoviendo lo que hoy en la provincia de Santa Cruz, ya por ley, tiene una semana al año para promoverse. Bueno, nosotros aprovechamos esta posibilidad para también instalar la idea de que las enfermedades poco frecuentes son algo que están con nosotros y que debe formar parte de la integración. Buenísimo, así que muchas gracias y éxito por esta jornada. Pero muchísimas gracias, los invitamos a que compartan con nosotros, que hagan de esto una publicidad, una extensión, porque realmente en estas cuatro jornadas que se van a realizar, todos los días jueves del mes de marzo, de 10 a 13 horas, aquí en el SOEM Río Gallegos, bueno, está orientada al cuerpo de delegados y a los empleados municipales en general. Pero realmente queremos que la sociedad en general sepa que este curso existe y si es posible hacerlo extensivo fuera de los empleados municipales también.